Bueno, ¿cómo hacemos Getol? Para hacer una conexión del tipo Select no necesito iniciar transacción. Sí necesito tener el Entity Manager. Y necesito closearlo. Bueno, ahora voy a tener una lista de cursos que tengo que retornar. List, curso, list, igual new, ArrayList, ¿sí? Quien recuerde lo caótico que era este tipo de métodos, ¿sí? En patrón dado, verá que ahora es mucho más sencillo. Return, list, importó la clase ArrayList. Ahora, ¿qué ocurría? Ocurre que tengo que ejecutar una Named Query. Create Named Query. Están cacheadas, curso, final. No tengo que crear yo la sintaxis porque ya está adentro de la entidad curso. Acuérdense que adentro de la entidad curso, ya el asistente me creó varias Named Query. No tengo que escribir esta sintaxis. Si no estuviera, si yo borro todo esto para ahorrar, ¿sí? Tengo que yo escribir la sintaxis de la Named Query. Punto. ¿Sí? Got is a list. Got res a list. Tengo que obtener el list, pero es un list object. ¿Sí? No encuentro acá el cómo fijar el tipo de datos. ¿Sí? Cree Named Query. No puedo poner setType. Voy a hacer get list. Get res a list. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es tratar de castearlo... Como list... Curso... Y asignarlo a la lista de resultados. ¿Sí? En siguientes videos, vamos a armar el test de repositorio. Vamos a probar si todo esto funciona y no contiene errores. Pero, antes de terminar el video, quería mostrar ColegioApp. El viejo ColegioApp. ¿Sí? Este es mi implementación de curso repositorio. Los métodos son muchos más sencillos. Y quería mostrar curso repositorio de JDBC. La implementación. ¿Sí? Usando JDBC. Había que hacer el insert. No olvidarse ningún campo. Pedir la clave generada. Poner cada uno de los parámetros. ¿Sí? Ejecutar. Cargar las claves generadas. Controlar excepciones. Era bastante complicado. Lo mismo que el update. Lo que era el get all. ¿Sí? Hay que pedir un result set. Con el seller. ¿Sí? Leer con un while registro por registro. Y armar un objeto curso. ¿Sí? ¿Sí? La verdad que era bastante complicado. Acá tenemos una sintaxis mucho más elegante. Mucho mejor. Que tenemos que mantener menos cosas. A mí, por ejemplo, en el insert no me importa si se agregaron o quitaron campos en la base. Simplemente persistía el curso. Lo resuelve el método persist. ¿De acuerdo? Queda una sintaxis mucho más elegante usando JPA o usando Ibernet. Voy a closear el proyecto viejo y terminamos este video.